Mostrar la vida actual de Alemania es uno de los objetivos del país invitado de la edición número 25 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que se llevará a cabo del 26 de noviembre al 4 de diciembre. Y para lograrlo, se contará con la presencia de la escritora ganadora del Premio Nobel de Literatura, Gerta Müller, así como con los jóvenes autores germanos. La presencia alemana en esta edición de la Feria Guadalajara será un encuentro con una Alemania multifacética y orientada al futuro, con distintas caras de la literatura, de la música y otras expresiones artísticas actuales. Alemania mostrará sus libros más bellos y llegará con 35 editoriales y formatos innovadores. Los nuevos formatos del libro y la exportación de los contenidos serán los temas que se discutirán en los encuentros de profesionales, anunció el presidente de la FIL de Guadalajara, Raúl Padilla López. Presencias como las de Juan Gelman, Carlos Fuentes, Tomás Segovia, Almudena Grandes, Fernando Sabater, Cristina Rivera Garza, Eduardo Mendoza, Sergio Ramírez, Fernando Iguazacui, Jorge Volpi, María Negroni, Andrés Newman, Antonio Escármeta, Laura Trepo, Santiago Roncangliolo, Paco Ignacio Taibo II, Luis Rufato y muchos más harán del 25 aniversario de la Feria. Una fiesta en donde tan formidable conjunto de autores se reúne para celebrar aquí, en su casa, la fortaleza y diversidad de la literatura iberoamericana. En total serán más de 500 actividades para los lectores, quienes podrán disfrutar del encuentro con Gerta Müller y Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010. Además, se contará con ilustradores como Anthony Brown. Una de las novedades será el ciclo Los 25 Secretos Mejor Guardados de América Latina, que presentará a escritores talentosos que no han brincado las fronteras de su país.